Navidad es la fecha de la alegría y el amor, la que debería estar siempre dentro de nosotros, pues nos colma de buenos sentimientos, nos hermana y nos acerca a todas las personas. No es el árbol ni la chimenea, la Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a Milena, tu amiga, y bueno, Navidad ya está bien cerca y nosotros estamos más que entusiasmados de esta época tan linda, ya estrenamos nuestras cortinas navideñas y me imagino que usted también está en casa pues elaborando ya todos los planes para la Navidad. Pero bueno, no solo en Milena, tu amiga también, me imagino que has visto desde temprano que la casa RCM, Red Salvadoreña de Medios, tu casa también, y queremos motivarte a que te unas a este esfuerzo que hemos hecho todos acá para fomentar la paz desde nuestros hogares, la paz en tu trabajo o donde te encuentres, y así contagiarnos como hermanos del amor y la paz tan merecida para todos los salvadoreños. Les voy a continuación a presentar también el promo navideño de RSM. Es tiempo de cantar la canción para soñar, que todos tus amigos hoy te puedan encontrar. Las noches de alegría vuelven hoy para amar, con más cariño y un abrazo para comenzar. La vida es mejor cuando cantas con amor, los problemas siempre vienen, pero van a terminar. La vida es mejor cuando cantas con amor, los problemas siempre vienen, pero van a terminar. Con los suyos es momento de salir a disfrutar. La luz de la ciudad, un camino para andar, las noches de alegría vuelven hoy para amar. La vida es mejor cuando cantas con amor, las noches de alegría traen paz. Es tiempo de cantar la canción para soñar, que todos tus amigos hoy te puedan encontrar. Las noches de alegría traen paz. Las noches de alegría vuelven hoy para amar, con más cariño y un abrazo para comenzar. La vida es mejor cuando cantas muy feliz. Olvídate un rato de alegría traen paz. Olvídate un rato de lo malo para ti. Los problemas siempre vienen, pero van a terminar. Con los tuyos es momento de salir a disfrutar. La luz de la ciudad, un camino para andar, las noches de alegría vuelven hoy para amar. La vida es mejor cuando cantas con amor, las noches de alegría traen paz. ¡Gracias por sintonizar! ¡Gracias por sintonizar medios que vamos trabajando para ti! ¡Uniéndonos con vos, cada vez más cerca de ti! ¡Compartir es lo mejor con vos! ¡Contágiate de paz! Somos RSN, ¡Contágiate de paz! Así es, ¡Contágiate de paz! Y ese es el hashtag que estamos ocupando y usted puede publicar su foto con su arbolito, con su familia y utilizar ese hashtag para que todos estemos en sintonía en esta Navidad. Pero bien, voy a arrancar el programa del día de hoy y te voy a comentar lo que tengo en la sección de moda. Vamos a tener moda específicamente para universitarias, también ejercicios y se va a estar haciendo una rutina de brazos. Por otra parte, en actualidad vamos a estar hablando de un evento especial que es el FrikiCon y vamos a ver de qué se trata. Y en asesoría legal, fui víctima de acoso sexual. ¿Qué hago? Nosotros ya te vamos a dar más información y vamos también en el programa a abordar en Bienestar Interior. Necesito que Dios me dé otra oportunidad. Esto es lo que tenemos hoy en Milena Otamiga. ¡Arrancamos! Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad muy brillante. Bueno, vamos a iniciar con la sección de moda y como les mencioné, esos outfits para la universidad, o sea, para moda juvenil. Y está conmigo Jessica Ábalos, ella me acompaña de Trend Store. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por recibirnos en esta tarde. Pues hemos venido, ¿verdad?, a Trend Store con novedad y tendencia en modas y le traemos opciones. Opciones que usted puede optar en esta época. Perfecto. Y bueno, ya están listas nuestras modelos. Y los suelcitos no van a faltar. Es que a las niñas, a las jovencitas, pues les encanta mucho eso. No, 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 no pueden faltar. Bueno, en esta tarde estamos viendo ahí nuestra modelo. Ella nos está, está muy de moda el estilo off-shoulder, que es la blusa que ella nos está modelando en esta tarde. Tenemos en varios colores. Hoy nos hemos vendido en rojo debido a la época, ¿verdad?, ya lo rojo. Entonces, usted lo puede combinar con sus shorts favoritos. También con unos jeans skinny y quedan perfectos con esa blusa off-shoulder. También, nosotros también en nuestra tienda, Trend Store, tenemos collares. Collares que son hechos a mano. Nosotros también apoyamos a las personas que hacen manualidades. Entonces, estos collares los puede también encontrar en nuestra tienda. Y perfecto, ya le da una nueva, algo, un diseño nuevo a su blusa. A veces usamos la misma blusa, pero ya con un collar ya cambia. Sí. Entonces, aquí traemos esta opción, es off-shoulder y hay diferentes, tenemos diferentes colores y tallas. Excelente. Bueno, y esa blusa también ya con un pantalón negro, incluso de talla alto, una falda también de pencil, es decir, de esas faldas pegaditas también. Ya, esas blusas son bien prácticas. Así es, puede usarla, como usted decía, con diferentes, son diferentes opciones. Claro. También tenemos otra modelo, esa es una blusa manga larga tipo Navi, para aquellas que nos gusta bastante lo de Navi. Las rayas también. Los colores neones, tenemos diferentes colores en nuestra tienda. En esta tarde hemos traído ese color. Usted puede combinarlo con sus leggings, con también pantalones altos. Y lo que me gusta es que le marca su silueta. Para usted, es una joven que le gusta ir a la universidad en estos últimos días y el clima ya está como frío, ¿verdad? Esos vientos. Esta blusa es perfecta para cubrirnos de los vientos, del clima. Inclusive se le puede poner una bufandita ahí, como algo caprichosa. Nosotros tenemos, a veces lo usamos con una bufandita. Sí. De hecho, nosotros en nuestra tienda también tenemos esas bufanditas, que usted puede combinarlas con este tipo de blusas. Realmente también. Que no es tan grueso, porque no es que haga tanto frío, pero sí bajan las temperaturas. Entonces, se aprovecha uno de ponerse ya manga larga. Así es. También, esto puede combinarlo con unos zapatitos de meter, podemos llamarlo así, o tacones para verse elegante. Lo que tenemos en Train Store es que usted puede verse elegante, o solamente un día domingo, a ser casual, con sus tenis y la blusita. Pues tratamos de manejar la novedad también y tendencia de lo que está en la moda ahorita. Sí, el descubierto, los hombres descubiertos, así como andas tú también. Sí, sí. Esta es una de las que también tenemos en nuestra tienda. Y no solamente tenemos outfit, ya sea jeans, o shorts, o blusas, también le tenemos accesorios. Tenemos relojes, tenemos pulseras, tenemos varias opciones para que uno pueda combinarlos con el outfit. También tenemos... Esa blusa está preciosa. Sí, tenemos la otra modelo. De hecho, ahí está Shocker, que están tan de moda. Ella nos está modelando un Shocker. Esos colores, pues... Y este es más grueso de los que he visto. Sí. Regularmente. Esos son nuevos, digamos. Son lo más de novedad en este momento. Tenemos esa blusa que también es el tipo off-shoulder, pero a diferencia de la anterior, esta queda más pegadita. Tengo rayas también y hay diferentes, hay grises, hay otros colores también, ¿verdad? Ella, en este caso, la está modelando con un short, también para un día sábado, domingo. También lo podemos usar con un blazer, depende, a veces usted va a la oficina. Sí. Con un pantalón de vestido, un blazer, ya es casual. Sí. Entonces nosotros... Como un centrito, la blusa, pero la blusa está bien preciosa y bastante versátil. Exacto. Eso es lo que tratamos de manejar en nuestra tienda, en Train Store, que sus blusas puedan ser versátiles. Sí. Que las pueda combinar y usar para diferentes ocasiones. Me encanta. Me encanta. Esa niña que tiene tremendas piernas para utilizar esos shorts. Sí, de shorts, de shorts. De hecho... No cualquiera. No, pero sí, y como le decía, de repente con sus amigas, vamos al cine un domingo, se pone tenis, shorts... Y un jacket. Y una jacket. Y vámonos. Y vámonos. Excelente. También usted puede encontrar los shockers que le mencionaba. Ah, pues ya sabéis que era haciendo la listita santa. Sí, para Navidad. Ahí tenemos los colores. Sí, esa ropa que... A veces uno regala cosas bien especiales, pero las cosas casuales son las que nos ocupamos. Exacto. Fíjese que yo siempre... Ese fue el enfoque de la tienda, lo casual y juvenil también, ¿verdad? Porque en nuestra tienda, de hecho, fíjese que se da que llegan personas adultas y dicen, qué linda esta blusa, la puedo usar con un jacket, con un saco, entonces se la llevan. Sí, claro. Y hablando de las tallas, ¿qué tallas manejan? Tenemos todas las tallas. Tenemos desde S, M, L, XL. Ah, perfecto. Bien. También tenemos ropa interior, tenemos ropa interior, shockers, tenemos blusas, jeans, shorts... Ella está utilizando otro shocker, pero más delgadito, que es lo que te digo. Así es. Es de los que más he visto. Así es. Pero de los gruesos casi no había visto. No había visto. Esa es otra opción. También tenemos a nuestra modelo usando un diferente tipo of shoulder. Ella puede ver sus mangas, son diferentes, normalmente caen al hombro. Es linda la blusa. Entonces, en este caso, son totalmente separadas de lo típico que vemos de off shoulder. De este estilo tenemos en puntitos, así finos como la que ella trae en esta tarde, pero también le tenemos de pajaritos. Hay de diferentes diseños. No solamente ese, ese es perfecto para que usted lo pueda combinar con sus jeans favoritos. Un jeans blanco, ese color que viene con jeans blanco. Un jeans blanco, de verdad, que se ve súper bien casual. Si usted tiene una reunión con sus amigas o pasear, algo casual, y se puede usarlo con un jeans blanco. Es opcional, ¿verdad? Puede usarlo de la manera que usted lo más lo prefiera. Ella anda un shocker, el shocker de ella ya es delgadito. Sí. Quizás lo que usted me comentaba. Quizás para las que se sienten raras, que no están acostumbradas, ese es el ideal. Ese es el ideal. Si usted no está acostumbrada, pero quiere verse de una manera diferente, ya puede usar ese delgadito. Sí. Así que esas son las opciones que nosotros tenemos en Trend Store. Y nos has traído un regalo. Así es. Un certificado. Claro que sí. Nosotros les hemos traído un certificado de regalo para que pueda ser con la dinámica que les van a estar pendientes de las redes sociales del programa, porque ahí les van a decir cuál es la dinámica. Aquí les van a poner su nombre, así que participen. Así es. Como Milena, tu amiga nos encuentras y aquí tienes el certificado de regalo. ¿Dónde están? Así es. Fíjense que nosotros estamos ubicados en la zona del platillo. Ahí hay unos bancos. Atrás de esos bancos, nosotros estamos ubicados en la zona del platillo, en Ciudad Merliot. Ciudad Merliot. Te agradezco mucho. Gracias a usted. También hay las lindas modelos. Son las redes sociales. Ahí nos pueden dar like en nuestra fanpage. Estamos como Trend Store. También en Instagram, ahí en TrendStore.ts y en WhatsApp. A veces nosotros tenemos la dinámica de que mandamos fotografías de lo que va entrando, de lo nuevo y nos pueden agregar en el 72-23-30-53. Bueno, muchas gracias a ganarse ese certificado. Que usted también salga premiada en Milena, tu amiga. Nos vamos a un corte y regreso que tengo bastante contenido para ti. Mente sana. Cuerpo sano. Ejercitate con Milena, tu amiga. Hola, ¿qué tal? Bueno, este día nos hemos venido a trabajar lo que son los brazos. Una. Dos. Muy bien. Perfecta. Tres. Excelente. Como podemos ver, comienza a trabajar todo el músculo del tríceps, que es esta parte de acá. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Muy, 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 muy bien. Perfecto. Ahora, como hemos ido alternando, voy a variar un poco y me voy a quedar solo con las mancuernas. Esto se llama concentrado. Y van a decir, bueno, pero si se parece a lo que acaban de hacer. No, el estímulo es diferente. ¿Por qué? Porque mi músculo se queda solido. Vamos a hacer el concentrado de tríceps, que es siempre para la parte de atrás. Sujetamos la misma mancornita. La sujetamos de en medio, no de arriba ni de abajo, sino que de en medio. Supongamos que yo tengo mi mancuerna acá. La llevo aquí arriba. Y mi brazo. Comienza con mi brazo derecho. Trata de tocar el hombro izquierdo. Y subo. Una. Eso. Muy bien. Una. Comienzo a corregir un poquito aquí, que lo está haciendo perfecto. Para arriba. Dos. Hasta aquí arriba. Lo más importante es. Tres. Que no se estire mucho más, sino que vaya hacia arriba. Cuatro. Muy bien. Y sin prisa. Me encanta como lo estamos haciendo, porque no hay ninguna prisa. No importa si nos tardamos un poco más de lo que habíamos planificado, pero lo hago bien hecho. Llevo nueve. Llevo diez. Llevo once. Y llevo doce. Como tengo mi otro brazo, entonces, obviamente cambio de mancuerna y comienzo con el otro brazo. Vamos. Una. Siempre tratamos de mantenerlo más cerrado que puedo. Muy pegado. El pequeño tip es de que mi brazo esté muy apoyado cerca de mi cabecita. Llevo cuatro. Llevo cinco. Llevo seis. Muy bien. Llevo siete. Llevo ocho. Llevo nueve. Llevo diez. Quiero dos más, por favor. Once. Y doce. Ok. Perfecto, perfecto. ¿Cómo estamos? Estoy tranquilo, creo yo. Lo veo súper accesible, súper fácil. Ok. Bueno, aquí para último, tenía una pequeña variedad para terminar de mostrar un par de ejercicios más que siempre nos van a ayudar mucho. Depende si hay prioridades adelante o atrás en el momento. Por favor, sujetamos esa cuerdita. Quiero que por favor nos paremos en esa cuerda. Ok. Muy bien. Bien. Entonces vamos a comenzar a hacer este movimiento acá. Este mismo curl de bíceps que he hecho mucho porque es el famoso estímulo para el bíceps. Quiero que me haga quince repeticiones. Hoy sí, lo más rápido que pueda para que terminara de trabajar esos brazos así. Vamos, mi queridísimo Alba. Lleva cuatro repeticiones. Cinco. Seis. Muy bien. Siete. Ocho. Nueve. Yo creo que le ponemos cien. Me las hace diez. Once. Vamos. Doce. Trece. Catorce. Quince. Le agradezco mucho a Sandy. Y vamos a hacer el último ejercicio que se llama patada de cadera. ¿Qué vamos a hacer? Me pongo un poquito de lado para que lo puedan ver. Este ejercicio es para esta parte de acá. Una. Dos. Dos. Entonces, ¿qué hace? Me apoyo. Un poquito de lado. Un poquito flexionado hacia delante. Mis brazos van apoyados acá. Cerca de esto. Y tiro mis brazos lo más atrás que pueda. Mi antebrazo. Solo muevo mi antebrazo hacia atrás. Esto. Estamos acá. Y tiro el antebrazo. Solo el antebrazo tiro. Solo tiro el antebrazo. Una. Y regresa. Dos. Sandy lo está haciendo. Perfecto. Tres. Ok. Cuatro. ¿Qué hacemos cuando trabaja esto? Cinco. Y me encanta que esto lo podamos ir viendo. Seis. Porque esto es lo que nos ocurre en casa. ¿Será que lo podemos hacer? ¿Será que no? La clave es la técnica. Llevamos nueve. Quiero doce. Repeticiones. Diez. Once. Doce. Eso. Perfecto. He insistido. Los ejercicios de brazos todos tienen un mismo principio. El bíceps es el movimiento curve. El tríceps son movimientos de extensión, extensión, extensión. Lo más importante es trabajarlo. Lo más importante es variedad. Pero sobre todo lo más importante es que usted se mueva. De mi parte ha sido todo con esta pequeña rutina de brazos. Espero haber sido de su mejor provecho. Nos estamos viendo. Muchos saludos. Bueno y hoy estamos bien navideños en Canal 12. Y si tú quieres compartir tu foto allá con tu arbolito. Te puedes subir con el hashtag contagiate de paz y así estás en sintonía de todos nosotros. Bueno vamos a continuar el programa y hoy en asesoría legal vamos a platicar de fui víctima de acoso sexual. ¿Qué hago? Y está conmigo la licenciada Gloria Osoria y es abogado. Bienvenida Gloria. Muchas gracias Milena. Nuevamente muy agradecida de compartir este set con usted. Gracias. Bueno generalmente en el trabajo cuando hay acoso sexual es bien delicado porque si viene de alguien que está arriba de uno pues uno tiene miedo de perder su plaza. Sí este definitivamente el acoso sexual es aquella manifestación de aquellas conductas verdad que se hacen con el objetivo de lograr o al final obtener algún tipo de favor de tipo sexual. Y si bueno pues es muy común que se den las relaciones en donde hay bastante poder cuando hay cierto nivel de subordinación y por eso es que se aplica más que todo en el ámbito laboral también se aplica en el ámbito académico porque también las estudiantes. Profesores. Exacto cuando lo ejercen los académicos los profesores contra los estudiantes contra los alumnos. Bueno pero ahí si con más razón hay que denunciar. Claro definitivamente fíjate. Porque no hay nada que perder. Si no no claro. Se puede perder la materia pero es peor el maestro. No 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 incluso yo considero que cuando son cuestiones que atenta la dignidad de una mujer la dignidad de un hombre porque también los hombres son víctimas de acoso sexual. El acoso sexual es un conjunto de conductas compulsivas que tienen un objetivo en común. Generalmente tiene que venir alguien que tiene poder. Exacto. Definitivamente el nivel de subordinación es como un arma que ocupa el acosador. Es un arma a su favor. Y yo te mencionaba ¿cómo se debería proceder? Bueno mira fíjate de que hay dos alternativas. Nosotros las mujeres tenemos una ley especial integral para una vida libre de violencias en contra de las mujeres. Esta regula cierto tipo de acosos. Regula en su artículo 8 regula el acoso de tipo laboral. Este ya establece este sancionado con con multas pero también en el tipo penal se encuentra en el código penal salvadoreño los delitos relativos contra la libertad sexual. En el capítulo 3 establece otros ataques a la libertad sexual y allí este encajonamos específicamente el acoso sexual. Artículo 165 y expresa de que toda persona que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe o implique esto puede implicar frases tocamientos señales. Incluso puede llegar y avanzar hasta una posible violación. Y digamos si uno llega a poner una demanda. Me imagino que si estamos en la institución lo primero sería denunciarlo ante la institución. Sí. Pero hay que tener pruebas. La cuestión es que pudiera servir como un precedente. Quizás yo soy del concepto que a este tipo de conductas no se le debe de dar mucha larga. Porque entonces permitimos que el agresor vaya abarcando y vaya ganando espacio, gane territorio y nosotros pues estamos en un nivel de vulnerabilidad. Pero en el trabajo el peligro es que entonces la carga laboral la aumentan. Exacto. Tiene ya como una persecución. Exacto. Es una manera de poder persuadir. Es una manera de poder poner en un nivel más vulnerable a la persona. En este caso al trabajador o trabajadora. Y por eso yo te mencionaba que hay que tener pruebas para poder hacer una denuncia. Sí. Efectivamente. Las pruebas pueden comenzar con testigos. Se puede probar por testigos. Depende también el tipo de acoso que se reciba. Sí. Textos exactos. Ahora todo lo que son mensajes electrónicos y todo. Podemos ocuparlos como prueba. Ya son admitidos como prueba. Testigos igual. La declaración propia aparte también es plena prueba para este tipo de casos. Y se podría hacer por ejemplo al Ministerio de Trabajo una denuncia anónima o se va a recursos humanos. Fíjate que el Ministerio de Trabajo regula más que todo la relación entre patrono e empleador pero en aspectos específicos. ¿Verdad? Aspectos específicos cuando son prestaciones laborales específicamente. Esto ya es un tipo penal. Ya es un delito penal y por eso lo regula la ley especial que es el código penal. Y para nosotras las mujeres la ley especial integral para una vida libre de violencia contra las mujeres. Si necesitamos un abogado para que nos asesore. Eh pues sí. Este pero creo que también Milena es. O ir a la procuraduría. Se va a la fiscalía. La fiscalía. La fiscalía. Si lo aplicamos nosotros con la ley especial integral para una vida libre de violencia contra las mujeres. Es eh bueno esta ley es específicamente de orden público. Antes bueno existen los la los tipos las instancias que son de eh instancia particular son previa instancia particular pero también son de orden público. Esta se convierte de orden público. ¿Por qué? Porque está tentando contra la libertad de la presión. Y si responde la fiscalía si ayuda. Si si no claro efectivamente a usted le toman la la denuncia plantean el requerimiento y esto se empieza la investigación y esto se dirime en un juzgado de paz. Si no termina ahí pues continúa la siguiente etapa hasta que sale una sentencia verdad eh dependiendo las pruebas que se aporten que puede salir condenado o absuelto verdad pero la verdad de las cosas es que eso no nos debe de intimidar. Nosotros tenemos que llegar hasta los extremos y tratar de penalizar este tipo de conductas. En el en el no sé si usted ya conoce por ejemplo algunos casos cuando todavía no ha no ha habido una violación eh se se ha mandado a la cárcel a alguien por acoso. Eh sí sí. O se le pone una multa. Fíjese que efectivamente. Ordena restrictiva. Por ejemplo el acoso laboral es sancionado con multa pero ahora bien el acoso sexual dice de que el artículo 165 que será sancionado con prisión de 3 a 5 años y si el acoso sexual es realizado contra menor de 15 años se eleva la gravedad de la situación. ¿Por qué? Porque la pena pasa de 3 a 5 y pasa a ser de 4 a 8 años de prisión. Pero la verdad es que nadie actúa generalmente para. A veces no se hace por falta de conocimiento a veces se hace por temor a veces se hace porque hemos permitido que el agresor abarque espacio y este eso nos ponga a nosotros en un nivel de vulnerabilidad en un nivel de indefensión. ¿Verdad? Entonces nos da temor. ¿Verdad? Nos da temor. A veces la revictimización también juega un papel muy importante en el cual de repente y eso ya se está regulando con la ley especial integral que la persona que sea violada, la persona que sea víctima de cualquier tipo de agresión sexual este no sea revictimizada. ¿Por qué? Porque mucha gente no. Pero una declaración en una y otra vez. Exacto, una declaración una vez, declaración otra vez y de repente va la policía y la violada ¿dónde está? Venga a darle la declaración. O sea, entonces eso es lo que se está tratando de regular también para tratar de que esto se denuncie. Y no hay que verlo a la ligera porque como tú mencionabas va en aumento y el problema es que realmente puede ya venir a terminar una violación sexual. Sí, claro. La situación puede agravarse si nosotros permitimos que las cosas continúen. Y lo que pasa es que uno al final puede renunciar de su trabajo, lo pueden transferir, etc. pero el agresor va a seguir atacando a otras víctimas. Sí, sí, sí. Fíjate que hay un tipo de agresión que es muy común también que es el acoso callejero y este es el que reciben las señoritas a diario en las unidades de transporte colectivo. Esos tocamientos, esas rozones que ejercen los hombres contra las señoritas, ese es un tipo de acoso y si los individualizamos. Exacto, ahí hay una imagen. Y si nosotros los individualizamos y sabemos quién es el agresor, podemos denunciar. Tomarle foto y buscarlo por ahí. Claro, claro. No, hay que hacerlo. ¿Dónde se le puede encontrar para cualquier asesoría legal? Vaya, nosotros estamos ubicados en la colonia Cucumacayán, calle San José, número 124. El teléfono es el 2221-3446. Licenciada Gloria Osorio para servirles. Bueno, muchísimas gracias Gloria. Y yo creo que si alguna mujer tiene alguna duda es mejor consultar, denunciar, porque la verdad es que la integridad de uno hay que cuidar. Sí, sí, claro. Ese es lo único sagrado que tenemos y hay que velar por ella. Gracias, licenciada Gloria por haberme acompañado. Un placer, Liliana. Gracias. Seguimos con más temas de mi edad también. Ahí estamos, bien navideños hoy. Así que comparta la paz, contágiate de paz y ponle un hashtag en tus redes sociales. Hoy en Bienestar Interior necesito que Dios me dé otra oportunidad. Y está conmigo Julio Jiménez, él es consejero familiar y bueno, nos puede apoyar en este tema. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, realmente. Otra oportunidad. Qué bonito. Yo venía pensando yo cuántas oportunidades Dios nos da a nosotros. Y hay muchas personas que tal vez no le quieren dar una oportunidad a otra. Sí, cierto. Sobre diferentes cosas. Muchas veces, o sea, como humanos fallamos, nos equivocamos, tenemos errores o la falta de conocimiento nos lleva a no decir o no hacer unas cosas. Pero necesitamos una oportunidad, una segunda oportunidad. Pero cuando uno dice necesito, me imagino yo que va a haber una gran culpa de por medio, algún problema que no se puede resolver. Y que entonces nosotros ya volteamos a ver al cielo y sabemos que hay un ser superior, supremo, que es todopoderoso y que nos puede ayudar. Sí, hablábamos también que Dios no es religión. El problema es, lo que hablamos de la palabra que tanto mencionamos es la falta de conocimiento. Cuando uno no conoce, no puedo hablar. Pero cuando uno conoce, parte de lo que es la palabra de Dios y también cuando uno ha tenido encuentro, porque Dios es tan bueno. Uno puede tener un encuentro con Él en el momento que quiera y en el lugar que sea. O sea, puede estar muy concurrido, pero uno puede cerrar sus ojos, abrir sus ojos y tener un encuentro con Dios. Y es tan bueno y ahí está. Dice que solamente necesitamos invocarlo. Y Dios ahí está. Si nos ha ayudado a muchos de nosotros sin conocer de Él, ya conociendo con errores y defectos, también nos ayuda. Y fíjense que hablando, se me viene a la mente muchas personas que han podido salir de, por ejemplo, que han sido parte de grupos criminales, han sido parte de un grupo de adictos también, qué sé yo, tantos problemas y que al final caen en un hoyo y necesitan realmente pues un auxilio. Y si ha tenido por acá gente que ha sido realmente sanada en el aspecto de que han podido curarse de esas adicciones, de las drogas, de la pornografía, de, bueno, que tantas adicciones pueden existir. Sí. Y es donde dice, necesito una nueva oportunidad, una nueva vida prácticamente. Es que Dios realmente es tan bueno, dice que es lo más vil y menospreciado. O sea, Dios agarra lo que la gente no cree que puede cambiar. Personas que andan en delincuencia, personas que andan haciendo cosas incorrectas. Entonces, Dios nos agarra a personas que no valemos nada a un ejemplo, pero que a través de conocerlo a Él, Él lo transforma a uno y nos da la oportunidad. Muchas veces nos critican y nos dicen, hey, es, nos tildan de evangélico, que la palabra evangélico no aparece en la Biblia. Pero nos tildan de evangélico, o nos tildan, hey, dice que es fulano de tal. Pero no saben el trasfondo de nosotros, de dónde Dios nos ha recogido, de dónde Dios nos ha sacado. Y nos está cambiando siempre y cuando nosotros querramos y pidamos a Él. Porque fallamos. Milena, la carne de uno falla. O sea, uno comete errores, pero uno fácilmente va a Dios y le dice, Dios, dame una oportunidad. Y como Él es bueno, y como tiene misericordia, nos perdona y nos da la oportunidad, otra oportunidad, para continuar. Dice que cuando llegamos a Él somos nuevas criaturas y todas las cosas viejas pasaron. Dios nos perdona a la gente, no. Porque nosotros hemos dañado. Claro, y eso es parte de las consecuencias de los actos que uno realiza. Porque si Dios es cierto, nos perdona, nos redime, nos levanta. Las consecuencias, pues, es parte de la naturaleza, de la ley de vida. Entonces, creo que con el tiempo, pues, la gente puede ir viendo un cambio. Sí, es que... Y ablandar Dios esos corazones. Sí, realmente. Y donde más cuesta a uno dar testimonio de que ha cambiado es en la casa. Claro. Porque en la casa uno tiene actitudes incorrectas como ser humano. Pero mucha gente lo quiere ver volar a uno, quiere ver lo que ya se le miran las alas, el auro y todas esas cosas. Pero Dios va haciendo la obra conforme a uno también va entregando esas cosas que a Él no le agradan. Porque hay cosas que nosotros hacemos. Ahora, fíjese que la vez pasada estaba escuchando que por qué realmente David, que fue el que escribió los Salmos, pues, era tan agradable a los ojos de Dios. Y es que él cometió muchísimos errores, graves errores. Es por... Pero venía un arrepentimiento genuino. Y por lo menos ese error que había cometido ya no lo volvía a cometer. Entonces sí había un cambio. Exactamente, sí. ¿Había un verdadero arrepentimiento? Sí. Para que Dios diga que tenía un corazón conforme al de él, David. Después de que no fue a la guerra y se quedó viendo a la muchacha y se metió con ella. Y después mandó a... Al esposo a la guerra. Al esposo a la guerra. Entonces, claro, se convirtió en un asesino. Pero Dios conoce el corazón de cada uno, aunque nuestros corazones... Yo lo puedo decir con sinceridad, como dice la Biblia, que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conoce? Solo Dios. Entonces, si Dios conoce mi corazón y yo voy a él con un arrepentimiento genuino, a Dios, puede ser que la gente no me crea, pero a Dios no lo puedo engañar. Así es. A Dios yo voy con mi corazón puro y limpio y le digo, Señor, yo miré a una muchacha o... Yo me enojé con mi esposa porque muchas veces... O me metí con alguien, ¿verdad? Sí. Es que muchas veces no es necesario ni hacerlo, pues, sino que dice que si yo veo a una mujer y la deseo en mi corazón, yo adulteré. Entonces, es tan delicado lo de Dios. O sea, me puede decir, usted es pecador. Sí, mientras estemos en esto, pero estamos en un proceso y podemos llegar a Dios. Y fíjese lo que usted mencionó al principio, que no se habla de una religión, sino que incluso usted decía, lo más secreto de su cuarto, de su baño, en un donde está usted, en una multitud, usted puede tener un encuentro realmente. Es simplemente disponer ese momento para poderse conectar. Exactamente, porque Dios, dice la gente, sí, Dios está en todos lugares, pero no todos lo invocamos. Entonces, qué bonito es que en el momento poderlo invocar y decirle, aquí estoy, acabo de hacer esto, acabo de pensar esto, pero no todos tenemos el valor de decirlo. O cuando, por ejemplo, hay alguien que está queriendo salir de una adicción y no pueden sufrir esas. Pero Dios sí, si Él entrega esa área a Dios, pero hay una cosa bien bonita, tenemos que hacer algo nosotros. Dios es tan bueno que la decisión de, vaya, digamos, si yo soy alcohólico, la decisión de no agarrar una botella, si yo soy drogadicto, la decisión de no agarrar el cigarro, de no agarrar nada de eso. O sea, yo tomo una decisión, puede estar mi cuerpo deseándolo, pero si yo no quiero, no va a entrar. Entonces, a la fuerza no me van a hacer tomar, como dicen, no, si a mí me agarraron a la fuerza. Mentiras, no me pueden hacer nada a la fuerza. Lo que pueden hacer es tal vez quitarme la vida, pero no voy a hacer lo que yo no quiero hacer. Entonces, muchas veces agarramos las cosas y las hacemos porque nosotros las queremos y las deseamos. Que muchas veces las adicciones son fuertes. Las adicciones son fuertes. Sí, sí. Pero las decisiones, Dios las respalda. Y no necesariamente que una persona esté metida en una iglesia. Fíjese que a través también de tratamientos específicos, porque cuando se habla de adicciones, se necesita realmente un acompañamiento. Sí. Y por supuesto que la parte espiritual dice que es clave para lograr salir, porque sí está esa dosis de algo sobrenatural que te ayuda, porque como usted mencionaba, no es en las fuerzas de uno. No es. Pero sí hay que meterse dentro de un programa. Aquí, ojo, también hay que dejar muy claro que sí hay formas de que le den un acompañamiento. Sí, hay lugares, hay lugares donde le enseñan a uno. Incluso en los matrimonios, que es una segunda oportunidad de tantas fallas que se han hecho, pues están los consejeros así como ustedes que ayudan a rescatar esos matrimonios que ya van a la deriva. Y aunque hemos fallado nosotros, hemos tenido unas segundas, unas terceras oportunidades, pero le comentaba yo a una persona antes de entrar, que el problema de uno es que uno no le pregunta a Dios, Dios, esa muchacha va a ser mi esposa para toda la vida, Dios, ese hombre va a ser mi esposo para toda la vida, la mujer, no le preguntamos a Dios, sino que lo agarramos. Tomamos decisiones. Sí, qué bonito, tiene carro, tiene buen testimonio, pero no le preguntamos a Dios. Ni siquiera investigamos bien su pasado, su presente y qué es lo que quiere en el futuro. Julio, muchísimas gracias por haberme acompañado. Creo que hemos dejado ahí una gotita de sabiduría y un poco de paz a todos los que necesitamos una segunda oportunidad. Con Dios sí se puede. Y bueno, todo mi cariño para ustedes y sigamos disfrutando que inició uno de los meses más lindos del año, diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!